Hola, soy Claire Pulsberry y estoy con el programa Food to Good to Ways con la ciudad de San Pardo. Estamos aquí en el Burrito Mercado para aprender estrategias creativas para cocinar con sobras de comida. Vamos a ver. Hola, soy Melissa y estamos aquí en el Burrito Mercado y hoy vamos a hablar de cómo utilizar ingredientes que a veces sobran en casa, específicamente de verdura. En este caso vamos a estar hablando de pico de gallo, pero primero quería decirles que aparte del pico de gallo tradicional que uno conoce en casa, que es el jitomate rojo, cebolla blanco, cilantro, un poco de limón y jalapeño serrano, también uno puede utilizar otros ingredientes frescos que tiene en su casa. A veces se puede usar la cebolla morada, puede poner aguacate, pepino, calabacita o si lo quiere más picoso, puede hacer con chile manzano o chile habanero. Entonces esa es otra variedad que uno puede hacer con otros ingredientes que tiene en casa antes de que se echen a perder, hacer una rica salsa de pico de gallo. En este caso voy a hablarles de dos recetas con el pico de gallo tradicional y así se lo compra del burrito mercado, como lo tenemos aquí, lo vendemos por la libra o si lo hace en casa. Pero ya cuando se empiece como que a marchitar el jitomate en especial, ya es importante para no desperdiciarlo poder utilizarlo en casa. Entonces en este caso hicimos dos, hicimos dos tipos de salsas, una es una salsa molida, cocida, entonces primero uno pone todos los ingredientes así como está, lo mete a la licuadora, lo pone a moler hasta tal consistencia y luego lo pone a calentar en la sartén. Cuando termina de guisar la salsa así como eso, yo en este caso usé barbacoa que también está disponible en el deli del burrito o puede usar carne asada o camarón o otro tipo de carnes en casa. Y aquí yo ya preparé un plato con arrocito rico, pone su barbacoa o cualquier otro guisado y luego agarra la salsa molida aquí, rica, y la pone encima de su barbacoa. Así rico o incluso puede desde antes ponerlo todo junto, cocenarlo todo junto en la sartén, también se puede hacer eso. La otra receta muy fácil de hacer es el pico de gallo calientito así nomás como guisado. Para esto es importante primero sacudir o estrenar todos los jugos porque el pico de gallo hay que echarle limón, entonces eso puede amargar la salsa que se va a hacer ahí. Entonces esta nomás agarré todo el pico de gallo, lo guisé así en un sartén con aceite, lo dejé guisar un ratito hasta que agarre tal consistencia. Sí le puse poquito, mire cómo tiene su aceitito, y le puse poquito agua y sal, pimienta, como usted guste sazonarlo, pazonarlo y luego en este caso lo voy a poner encima de mis huevos estrellados para hacer tipo huevo ranchero, o igual lo puede poner encima de su carne guisado. Está muy rico para muchos usos, le va a durar varios días guardado en el refrigerador. Entonces son algunas maneras que puede usar ingredientes que sobran en casa para hacer su propio estilo de pico de gallo, o con el pico de gallo tradicional, dos diferentes recetas, el salsa para guisado o la salsa ranchera, así como este, para cocinar con sus guisados o con totopos en casa. Espero les haya disfrutado, gracias por ver este video.